Y es que al Chile mi palabra me respalda Traigo escuela de la vida bien al alba Yo se como se siente no tener nada Y que la gente te haga menos en tu cara No me olvido cuando yo era un chamaco Y su etiarra en mi casa estaba gacho Hoy si tengo es porque yo me he chingoteado Y por eso yo en la frente no la agacho Deja y te platico por una oreja que hoy te explico Soy el pinche Joe y Merle es el apellido Desde bien chavillo me la rolo siempre trucha Soy el vato de cachucha que siempre anda tras la lucha Yo se como se siente que no tengas para un taco Tiempos de chaval o chingo como batallado La vida me ha enseñado y un chingo es que me ha escueleado Hoy sobra alcohol mío pa' los pasos que ando dando Yo me he dado mis gustos bien machín con el billete Drogas y placeres hay no más como se debe Entre uno más tiene más te sobran las mujeres De eso aquí no hay duda esas solitas te llueven Al Chile ando calmado por amor a mis chavalos Pa' cumplirle sus deseos me levanto bien temprano Ya conozco la calle y a chingo es que he radicado Toda la 115 ya es testigo de lo que hablo Y es que al Chile mi palabra me respalda Traigo escuela de la vida bien al alba Yo se como se siente no tener nada Y que la gente te haga menos en tu cara No me olvido cuando yo era un chamaco Piso de tierra en mi casa estaba gacho Hoy si tengo es porque yo me he chingoteado Y por eso yo la frente no la agacho La 38 super esa la llevo conmigo Cubierta con oro pega luz y brilla chido Pa' mis enemigos por si me tiran la mala Tengo esas joditas marcado en las cachas La cosa te agacha y cada día está peor Me cuido la espalda no me dejo de un cabrón De que lloren en mi casa que lloren allá mejor No me la tiro de verga pero no soy panochón Antes movía fierro son yo tengo la conecta Cortas metralletas lo que sea que se venda Aunque me he alejado tengo a compas conectados Hago la llamada y contestan de inmediato Pa' no hacerla tan larga hoy sobra lo que faltaba Echándole ganas la vida muy bien me trata Recuerdo aquellos ratos cuando se me cayó un flete Por pocos y me trancan lo bueno que había billete Y es que al chile mi palabra me respalda Traigo escuela de la vida bien al alba Yo se como se siente no tener nada Y que la gente te haga menos en tu cara No me olvido cuando yo era un chamaco Y su tierra en mi casa estaba gacho Hoy si tengo es porque yo me he chingoteado Y por eso yo la frente no la agacho Yo se quien estorba en mi camino Y se que son pocos los amigos Los que son ya saben que andan conmigo Pa' ayudar ya saben que no me habito Yo se quien estorba en mi camino Y se que son pocos los amigos Los que son ya saben que andan conmigo Pa' ayudar ya saben que no me habito Ni más ni menos Hay que otra rolita elaborada pa' Joe Merlach Con salud de parte de él Pa' sus carnales y su carnala Y pa' toda la raza que lo apoya Ya saben quién son Es el 6-2020 Con otra dedicación Pa' agregar a la colección La bölga de mi porte La Wraga de mi porte No me ha problema La bola de mi porte La braga de mi porte Pepe Argentina